Buenas a todos chavales, pero que tenemos aquí en pantalla Doble de RP, doble de dólares, ya lo adelantaba ayer Spine Fury Una vez más, no se equivoca en las filtraciones que trae al canal Como ya sabéis, estamos aquí en un nuevo vídeo y vengo a traeros RP por 2 y dólares por 2 Si, como ya sabéis, ayer lo adelanté de que se había filtrado en unas páginas, vale Se habían filtrado de que Rockstar dio una nota de prensa para poder el evento de RP doble y dinero doble durante 6 días, ¿no? Pues bueno, Rockstar, para resumir, lo que hizo es mandarle una nota de prensa a un correo electrónico de nuevo a las páginas Para que no hiciera nada público, ¿vale? Para que no hiciera nada público Si queréis más información, mirad el vídeo de ayer en el que digo toda la información que hoy ha salido, ¿vale? Así que espero que os guste este vídeo Vamos a traer las imágenes que Rockstar por fin a eso publica en su página oficial Y el evento será del día 19 que es hoy, desde el viernes, hasta el jueves siguiente, ¿vale? Hasta el día 25 Vamos a tener para hacer misiones, eh... muchísimas, ¿vale? Muchísimas misiones Como veis, semana, amigos, en las altas esferas Doble de GTA, dólares y RP en algunas misiones de contacto hasta el jueves 25 de febrero Doble de GTA y RP en misiones de contacto Aquí como estáis viendo pone Simeon, Ron, Trevor, Martin, Leste, Gerard Y dice que el jueves 25 tendremos doble de RP y doble de dólares en todas las misiones de contacto ¿Qué quiere decir esto? Que un día, ¿vale? Por ejemplo, hoy viernes lo vamos a tener con Simeon Mañana lo vamos a tener con Ron, que sería sábado El domingo con Trevor El lunes con Martin El martes con Lester Y el miércoles con Gerard Bueno, pues voy a traer ahora la información que pone en la página oficial ¿Por qué? Porque la verdad que me ha hecho bastante ilusión cuando Rockstar lo publicó a las 12 de la mañana de hoy Digo, voy a esperar un poco para publicar este vídeo un poco más tarde que estén los suscriptores de Latinoamérica Los de España, que estén todos conectados Y publicar este vídeo de que vamos a tener por fin este RP doble en todas las misiones, ¿vale? En las misiones cuando llamemos a Simeon Cuando llamemos a todos los contactos de nuestro móvil Bueno, como ya ayer lo dije A ver, mañana puede que tengamos este evento de semana Puede que tengamos doble de RP Me hizo bastante ilusión cuando esta mañana vi que se confirmaba la noticia que ayer traje al canal, ¿vale? Esos likes que dejasteis lo agradezco muchísimo porque sois más de 1000-1200 likes lo que dejasteis En muy pocas horas, no hace todavía ni 24 horas y eso se agradece bastante Así que os voy a traer ahora, como vais a ver, lo que pone en la página de Rockstar, ¿vale? Aprovecha tu infame red de contactos criminales y consigue el doble de GTA RP, ¿vale? Pues bueno, os hago un resumen El viernes, 19 de febrero, podemos llamar a Simeon que vamos a tener el doble de RP y dólares, ¿vale? El sábado podemos llamar a Ron para tener el doble de RP y dólares El domingo vamos a llamar a Trevor El lunes vamos a llamar a Martin El martes a Leicester Y el miércoles a Gerard El jueves, día 25, es cuando vamos a poder llamar al que nos dé la gana Porque vamos a tener RP Y vamos a tener también dólares por dos Es decir, por ejemplo Jaleo en la azotea ¿Cuándo podemos hacerla? Cuando nos toque, ¿vale? Creo que tenemos que llamar a Martin Así que el lunes podemos llamar a Martin Y poder hacer Jaleo en la azotea Que nos dan muchísimo dinero Y será por dos Así que si nos dan 20.000 por la misión Podemos ganar 40.000 Cada vez que hagamos la misión de Jaleo en la azotea, ¿vale? Así que se vale También vamos a tener descuento munición y blindaje Toda la semana, ¿vale? Las balas de fusil al 50% Blindaje al 50% Granadas y bombas adhesivas Los vamos a tener a un 25% de descuento menos Ya sabéis, chavales Tenéis que hacer todas las misiones Porque esta semana dan doble de RP, ¿vale? Y doble de dólares Es decir, si te dan 7.000 Te darán 14.000 Si te dan 9.000 Te darán 18.000 Si te dan 20.000 Te darán 40.000 por cada misión Espero que os haya gustado la noticia Ya sabéis Like favorito Like, reventad ese botón de like Mi furioso Tenéis que estar a tope con la copia Sin trampa ni cartón Como siempre, ya sabéis Podéis confiar en Spine Fury Porque ayer traje la noticia Y hoy se confirma, ¿vale? Un saludo a todos Reventad ese botón de like Compartidlo con vuestros amigos ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!